Bueno mis amigos, el día de hoy, hoy luna nos encontramos aquí con un amigo mío, un personaje 100% de izquierda, porque no lo voy a decir, morenista de corazón. Oiga ingeniero, pues platícanos algo al respecto porque en días pasados diste una rueda de prensa haciendo la confirmación de las firmas para que se haga la anulación, lo que viene siendo Veolia aquí en Aguascalientes, lo que es el agua. Platícanos algo al respecto y que nos dijeras algunos lugares donde las personas pueden acudir a firmar, porque pues todo Aguascalientes queremos firmar, porque lo que está pasando en Veolia aquí en Aguascalientes, pues eso no es normal. Adelante ingeniero. Bueno, yo soy Miguel Ángel Medina Mercado. Nuestro interés como ciudadanos, soy representante de un grupo de ciudadanos, soy el representante común de un grupo de ciudadanos que queremos como objetivo que se decline o se elimine el título de concesión del agua potable municipal. Para eso estamos organizándonos en todo Aguascalientes, nos estamos organizando para que la gente y todos los ciudadanos de Aguascalientes de alguna manera nos apoyen y nos ayuden con la recolección de firmas. Lo que tratamos de hacer es recoleccionar firmas, la cantidad que se nos está exigiendo son 7 mil firmas para que el Instituto Estatal Electoral autorice la votación, las elecciones, la votación para que se decline el título de concesión. Para eso nos estamos organizando en Aguascalientes y vamos a poner mesas de recolección de firmas en todos los centros comerciales y en la plaza principal. Y principalmente ahorita se están recoleccionando firmas en la calle Paseo de la Asunción 260 con el señor Osiel Neri, que es el dueño de la ferretería El Martillo. Ahí tendríamos el gusto de que la gente recurra a firmar y que nos apoye con la firma. Y también si nos pueden ayudar a recoleccionar firmas voluntariamente, les podemos proporcionar las formas, las formas adecuadas para que nos ayuden a recoleccionar firmas. Muy bien. Hoy, sin enero, entonces ya la recolección de firmas ya inició, ¿verdad?, en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, un tiempo determinado más o menos que tengan ustedes previstos para la recaudación de firmas, ¿cuál es el tiempo? Adelante. El tiempo que nos está autorizando el Instituto Estatal Electoral es desde aquí, de la fecha, más o menos a mediados de junio que empezamos, hasta el primero de enero del 2020. Ah, muy bien. ¿Y cómo van hasta ahorita la fecha? Tenemos ahorita aproximadamente como mil cien firmas recoleccionadas. Muy bien, ¿no? Bueno, entonces esperemos que nos invites a tener desde el periódico La Voz para ser testigos desde el inicio en diferentes puntos de la ciudad, para hacerlo público, porque hay personas que quieren firmar, me llaman a mí por teléfono, yo les digo, pues es que tengo entendido que es ahí, conocí él, vienen aquí al centro a buscar para firmar y no han encontrado todavía. Esperemos que en cualquier momento la agrupación que tú representas, ingeniero, forme la agrupación que se va a hacer aquí en el centro para que se vengan a firmar. ¿Aquí en el centro, en qué parte del centro se va a poner la ubicación para que vengan a firmar sobre el V, sobre el V, o le adelante, ingeniero? Yo pienso que aquí en el centro, en la plaza principal y en el Pariano. En la plaza principal, pues yo creo que en una de las esquinas de ahí de la plaza principal, y si es posible, incluso los miércoles ciudadanos, cuando viene la gente a pagar al municipio el agua, a lo mejor podemos obtener también firmas de toda la gente que va a pagar el agua. Bueno, muy bien.